Y que onda Samus, como están Samus, espero que estén bien y hoy estamos de vuelta con otro video de Apex Legend Mobile En este video les voy a enseñar filtraciones que acaban de salir hace unos días, hace unas semanas Y están muy interesantes esas filtraciones, son sobre los gráficos, sobre amigos, los controles y cosas que pueden llegar al juego Está muy interesante todo esto y esto más o menos tiene relación con el gameplay que yo le había subido hace como una semana Y para el que no se ha enterado, no lo ha visto, YouTube no le notificó, pues tú puedes ir y puedes ver ese video Porque en ese video se puede mostrar como va a ser el Apex Mobile cuando salga o en la siguiente beta o en lanzamiento suave Porque ya está muy bueno el juego, tiene nuevos gráficos y en ese gameplay se pueden ver esos gráficos Y yo lo que hice ahí fue una reacción que a muchos les gustó, así que si quieres ver eso, pues ve y míralo después de este video Pero bueno, ya podemos empezar con la nueva información que ha salido de los gráficos y de los controles y de mucho más Pero ya empezamos con el video sin más relleno La primera información que nos dan estos filtradores, entre comillas, son que el nuevo pase va a ser este También entre comillas porque no está 100% seguro Y también ese pase es el que nos dieron en la antigua beta Sí, muchos pudieron comprarlo porque en las betas los pases de Apex Mobile son gratis o de Apex Mobile son gratis Y muchos dicen que este va a ser el nuevo pase de batalla o va a ser el pase de batalla Ya cuando salga del juego global o cuando salga la nueva beta o en lanzamiento suave ¿Por qué? Porque como acaba de salir otra vez este pase y ya se repitió dos veces que en las betas sale de vuelta Pues muchos dicen que este va a ser el pase definitivo y cuando ya salga del juego global Pues este va a ser el primer pase y la verdad las recompensas están muy buenas Pero no estoy tan seguro ¿Por qué? Porque en la primera beta, en la segunda y en la tercera beta hubieron otros pases Y aquí les voy a enseñar las recompensas de esos pases Y como pueden ver son diferentes recompensas, la de este pase que ellos dicen dan skins de Bangalore y de otros personajes Y en el pase que yo jugué o bueno la beta que yo jugué más daban la de Octane y la de Grake Perdón si lo dije mal pero daban skins de esos personajes y daban muchas cosas diferentes Y esto que estoy diciendo acá no lo digo para que no le queramos a estos sujetos que filtraron esto ni nada de eso Porque esta información viene de la beta china y otras cosas No, esto lo digo para que amigos si después en adelante hay un cambio que ustedes ya lo esperen Porque esto ya me pasó a mi, yo creí que el pase iba a ser el mismo de la beta anterior, de la tercera beta Y no, cambió literal Pero bueno hablando de otra cosa diferente vamos a hablar de los gráficos Aquí nos dicen o nos muestran que van a haber dos opciones de gráficos Y esa sería Ultra HD y Extremo HD y la opción de Original Las dos nuevas serían Extremo HD y Original Aclaro algo si tu dispositivo es de gama media o gama baja no te van a aparecer esto Pero si tu dispositivo es de gama alta pues si te van a aparecer estas opciones Eso si estas opciones te va a pedir más cosas, más requisitos y también te va a hacer que el teléfono Como que te pueda ir lento o se te caliente un poco porque estos gráficos son los mejores de los mejores Y hablando de estos gráficos lo único que no entendí es como van a ser los gráficos originales Cuando yo leí esto de gráficos originales o vi la foto que salía gráficos originales Lo único que me llegó a la mente son los gráficos de PC Y no entiendo por qué, si son casi lo mismo pero creo que es para los que quieren sentir un poco más la experiencia del ápice de PC Pues que la sientan Y bueno eso sonó muy raro la verdad Pero ignoren eso, ahora sigamos con algo más que tiene relación con los gráficos Y estos son los nuevos estilos visuales, ahora van a estar los estilos, bueno el estilo suave, el estilo realista y el estilo clásico Y para el que no entienda esto pues es casi lo mismo que en los otros juegos como el PUBG, como el Carlos Dutti o más o menos a esos juegos Ahora vamos a hablar de otra cosa Y por cierto se me olvidó uno pero en la foto que ellos enseñan no leo que es lo que es ahí Tal vez será como en los otros juegos igual y aquí en la pantalla les va a salir como se llama Ahora vamos a algo más importante Como yo ya le había hecho al principio de este video que yo ya había hecho una reacción al gameplay o a la partida de la beta china Y reaccioné y miré como se miraba y todo Solo que en ese video yo me preguntaba algo ¿Para qué servía este botón? O bueno esta opción Y en los comentarios alguien me dijo algo Hey Tekki Samurai esto sirve para las acrobacias Y para el que no entienda esto les voy a explicar En Apex de consola o en el Apex de otras plataformas Cuando tú vas cayendo del avión o de lo que sea que caigan ellos Pues ellos van haciendo como piruetas ahí Van volando, moviéndose Eso sí, cada personaje diferente Cada uno tiene sus piruetas o acrobacias Cada uno tiene las diferentes de ellos Pero en resumen yo cuando vi ese comentario dije Si cierto esto es lo que faltaba en las betas Porque en las betas no se podía hacer eso Y parece que en la beta china se agregó Y esto ya tiene más sentido Y esto parece ser que es 100% real Y no se equivocaba El que me dejó ese comentario Muchas gracias por ver el video y llegar hasta ahí Pero bueno parece que él no se equivocaba Y tenía razón Porque aquí nos dice la información eso Y también nos muestran fotos Y hay como un clip Pero ese clip no sé de dónde es Así que después no quiero que me pongan un reporte O un strike por utilizar algo que no sé de dónde es O si es de un canal O si es de no sé Un canal de YouTube o cosas así Así que no lo voy a poner Pero le voy a poner imágenes Y se miran muy buenas las imágenes Así que ahí está en la pantalla Y otra cosa que tiene relación Con las caídas de Apex Mobile Cuando uno va cayendo el avión Es que ahora van a ver estelas Y también en la pantalla van a tener las imágenes De cómo van a ser Y esto yo creo que va a ser Más o menos como Si tú llegas a diamante Pues te van a dar esta Si tú llegas a oro Y si tú llegas a Predator Será la roja Más o menos entiendo esto La diamante sería la morada Y las demás así Digamos que variarían Y esto es algo de lo nuevo Que tal vez vemos en la siguiente beta O en lanzamiento En lanzamiento global Obvio que lo vamos a tener Y esperemos Porque yo quiero Esa rojita que se mira ahí Y esto Lo que no tiene mucho sentido O no entiendo Más o menos Es cómo será O cómo la van a dar O si cambiarán Por temporada No entiendo más o menos O si esta recompensa Ya será para siempre Cuando ya la tienes Pues la vas a tener Para todas las temporadas Y ya no la vas a poder ganar De vuelta Porque ya la tienes Así que no entiendo Más o menos esto Creo que es cuando ya la Reclamas O ya la tienes Pues ya no la vas a poder ganar Porque ya la tienes En teoría Ahora vamos con algo más De información Otra cosa que se filtró Y esto no lo vi en la beta yo Y no sé si es 100% real Y es los marcos Sí Parece ser que van a haber Marcos específicos Por ligas Y aquí lo van a ver En la pantalla Y si esto es así Como se mira en la pantalla Esa imagen Se mira muy Pero muy cool A mi me gustaría mucho ¿Por qué? Porque muchas personas Que jueguen la primera temporada Van a decir Ah este marco Yo lo gané en la primera temporada Eso sí Espero que en cada beta Bueno en cada temporada Vayan cambiando el marco Vayan siendo diferente Y le hagan más detalles Pero para hacer la primera temporada No está nada mal Y me gustaría que fuera así Que tengamos la temporada Más completa Con más cosas Con los marcos Y más lo de las estelas Está muy cool Todo lo que va a venir En la primera temporada Pero bueno Esta sería la información Que ha salido por el momento Espero que les haya gustado el video Si les gustó Por favor denle un like Y suscríbanse Y bueno Mi nombre sería Techie Samurai Adiós ¡Suscríbete!